...de las cárceles para que aprendan otros idiomas, en especial inglés, de modo que sea más fácil la comunicación con las personas privadas de su libertad que no hablan español. Natalia Valencia está en una de esas clases. Natalia, ¿en dónde se dictan esas clases? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues hasta ahora los saludo desde el establecimiento cancelario La Modelo y nos acompaña Carlos Barón Serrano. Él es el subdirector del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimegor del SENA. Subdirector, buenos días y cuéntanos de dónde nace la iniciativa para estos procesos de formación. Muy buenos días, Natalia. Nace de la necesidad que existe en el contexto carcelario del perigüismo, de tener un segundo idioma que va a fortalecer las competencias de los guardas de seguridad para que se puedan comunicar con los cerca de mil internos que existen en el mundo. En todo el país, ¿búsquen ustedes con esto quizás un ejemplo para los otros establecimientos cancelarios? Indiscutiblemente. Tenemos un plan piloto para 180 funcionarios, pero esperamos duplicarlo en este mismo año. Muchísimas gracias, director. Pues vamos a hablar entonces con uno de los estudiantes. Él es Julio César Sandoval, es dragoneante del INPEC. Julio César, muy buenos días y cuéntanos. ¿Estás mejorando tu vida? Julio César, muy buenos días y cuéntanos qué significa para ustedes, más allá de crecimiento personal, pues aprender un idioma nuevo. ¿Qué significa para ustedes saber que están brindando la oportunidad a reclusar que no hablan el idioma español y que ustedes les están brindando esa oportunidad que además es una necesidad como la comunicación? Pues primeramente, es una oportunidad muy grande que nos da el SENA. Es ese convenio que tiene con nosotros, con el Instituto, y la oportunidad de afianzar y darle más confianza al personal de internos que viene de otros países y no tienen la posibilidad de entender las costumbres o decirlo de alguna forma, la normatividad del Instituto, que nosotros podamos explicarles bien las leyes de acá y pues que se puedan acoger sin ningún tipo de inconveniente. Muchísimas gracias Julio, pues ahí está, la Escuela Cristenciaria Nacional de INPEC, gracias a esta articulación intracional a la red de apoyo institucional, 180 funcionarios del INPEC participan actualmente en sus cursos de formación del aprendizaje del idioma inglés. Estas son las buenas noticias de educación por las que nos levantamos el día de hoy. Natalia Valencia para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente. Bueno, así es Natalia, muchas gracias, buenas tardes y finalizamos este avance de noticias. Nos vemos a las 12 de junio de mediodía, una presión de esta y otra así.